Después de varias negociaciones, se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento Vallartense encabezado por el alcalde Arturo Dávalos Peña y personal jurídico del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores FONACOT. El municipio adeudaba 58 millones y el DIP poco más de 7 millones, es decir, cerca de 66 millones en total. Pero con el acuerdo en el que FONACOT no les cobró ningún tipo de interés ni gasto de ejecución, se redujo la deuda a 19 millones 268 mil 792 pesos, dinero que fue pagado el 14 de este mes, afirmó Dávalos Peña. Esta deuda fue heredada por el hoy exalcalde y actual diputado local Ramón Demetrio Guerrero, quien a pesar de que les descontó dinero a los trabajadores, no lo reportó a la dependencia federal y tampoco se conoce su destino. De 7 millones 968 mil pesos se autorizó a través del Consejo del Comité de Créditos y Castigos y Quebrantos del Instituto FONACOT y mediante una sesión extraordinaria que tuvieron todos ellos de fecha 8 de noviembre, se acordó favorablemente la realización del presente convenio de 7 millones 968 que adeudaba el DIP quedó en 2 millones 803 mil pesos. Y por parte del Ayuntamiento, de una deuda de 58 millones 874 mil, hicimos el ofrecimiento de pago igual en la misma fecha del 30 de octubre del 2017, en donde solicitamos a este comité de crédito, castigos y quebrantos del Instituto FONACOT y ofrecimos la cantidad de 16 millones 465 mil pesos, lo cual fue aprobada. Con este convenio los trabajadores tendrán acceso ahora a nuevos créditos con FONACOT y solo falta avalarlo en sesión de Cabildo, añadió Dávalos Peña quien señaló que desde el principio decidió agarrar el toro por los cuernos y resolver los problemas de las administraciones pasadas y es lo que está haciendo, subrayó. Actualmente cerca de 2 mil trabajadores no tienen acceso a créditos a FONACOT por no haberse pagado en su momento. Muchos siguen siendo molestados reclamándoles el cobro por empresas donde solicitaron sus créditos. Muchas gracias a FONACOT, de veras, por este acuerdo que hemos llegado, por este nuevo convenio que vamos a firmar, en donde los trabajadores del Ayuntamiento nuevamente tendrán la oportunidad de tener créditos, y que por supuesto que nosotros los vamos a llevar a sesión de Ayuntamiento, en donde se apruebe lo que es la firma de un nuevo convenio con FONACOT, para que se abran nuevamente los créditos a todo el personal, y por supuesto que a través de la empresa que contrataron lo que es FONACOT, el Instituto FONACOT para cobrar al personal, y que el personal no tenía nada que ver, porque ellos pagaron el tiempo y forma, se les descontó de su nómina, y bueno, pues ahora estamos cumpliendo con este compromiso, y que afortunadamente llega a buen término. El nuevo convenio fue firmado por las partes involucradas, entre ellas el director del DIT, el propio alcalde y los apoderados legales de FONACOT, Elías Pérez Ávila y Patricia Fernández Méndez. Cabe señalar que en la sesión de Cabildo pasada, se acordó formar una comisión de ediles, para que investigue las irregularidades y destinos de los recursos, que no se reportaron en la administración pasada. Esto fue a petición del edilpriista Andrés González Palomera, y de Juan José Cuevas García. Hasta el momento, el alcalde no ha convocado a los ediles para abordar este tema, o al menos de ello, no ha trascendido oficialmente. Por lo pronto, solo falta que ahí se investigue el destino de los recursos de FONACOT, que no fueron reportados. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.